Vamos con dos noticias importantes de mercado de fichajes en el Barcelona. Empezamos por la primera. El cuento de nunca acabar. Encaramos la recta final del mercado estival de fichajes, habiendo entrado ya en la segunda quincena de agosto. De manera que el FC Barcelona sigue sin haber encontrado acomodo a muchos de sus jugadores a los que quiere dar salida. Con Frenkie de Jong como caso paradigmático, sin duda alguna. En este caso nos detenemos en una información del diario Sport en la que se explica que el Manchester United ha retirado su oferta por el centrocampista de inicios de verano y pide una nueva negociación al respecto por el jugador al haber cambiado muchos parámetros en estos meses. Veremos si incluye subir su oferta al futbolista para convencerlo. Por tanto, giro radical del Manchester United que empieza de nuevo con Frenkie de Jong. Vamos ahora a hablar de uno de los objetivos que se ha puesto el Barcelona en estos últimos días de cara a reforzar la posición de lateral izquierdo en el equipo de Xavi Hernández. Hablamos del argentino Juan Foyt. El FC Barcelona continúa en búsqueda de un lateral derecho para reforzar su plantilla. Sin embargo, uno de los nombres en la lista, Juan Foyt, parece alejarse ante la respuesta por parte del Villarreal que solo le dejará marchar si la entidad catalana desembolsa el importante fijado en una cláusula de rescisión que alcanza a los 42 millones de euros y no hay intenciones de negociar. De acuerdo con el diario Sport, desde el Villarreal también han negado que exista algún tipo de acercamiento o comunicación con el Barça en pro del fichaje del zaguero argentino. Aún así, el medio en cuestión ha indicado que el representante de Foyt, Claudio Curti, habría sido visto recientemente junto al director de fútbol de la entidad catalana, Mateo Alemany. Asimismo, desde el entorno del submarino amarillo, habrían advertido que el internacional con la albiceleste en una pieza vital para el equipo que dirige Unai Emery, por lo que no habrá un monto menor al de su cláusula de rescisión fijada en su contrato, que estará vigente hasta el verano de 2026. De esta manera, la operación comienza a hacerse difícil para los culés. Con esta postura, la lista de nombres en busca de un lateral derecho para el cuadro azulgrana parece hacerse cada vez más corta. En un principio, el elegido era César Spilicueta, pero el Navarro terminó desestimando la opción de aterrizar en la ciudad condal y firmó su renovación con el Chelsea, donde continuará siendo el capitán del equipo dirigido por Thomas Tuchel. Por otra parte, el Barcelona ha desestimado la opción de Diogo Darlot, quien tendría un coste muy elevado aproximadamente 20 millones de euros, además de ser firme en su deseo de continuar en el Manchester United. Ante este panorama, la opción más viable parece Thomas Meunier, quien cuenta con el visto bueno del área deportiva, pero el Borussia Dortmund exige 15 kilos para dejarle marchar. Por tanto, así está la situación a día de hoy con un Juan Foyt que se ha convertido en la primera alternativa del Barcelona para reforzar el lateral derecho. Meunier también es otro nombre que suena mucho en el mercado de fichajes para sustituir a un Serginio Dest que ha visto claro su futuro en la primera convocatoria de Xavi en la que no entró.